Hola amigos, ¿Cómo están? Buenas noches para todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, pues por acá estamos con un nuevo video con Francisco y Magalí, ¿Verdad? Bueno, pues acá nos encontramos, los niños pues ahí están, Magalí pues gracias a Dios ya está mejor, ya gracias a Dios se le ha quitado lo que es la fiebre, se le ha quitado pues sus malestares, ¿Verdad que tenía? Porque tenía fiebre y ahí pues dolorcito de cuerpo, pero gracias a Dios ya tiene dos días de que ella ya está comiendo regular. Entonces el día de hoy lo que le va a tocar a Francisco es una inyección, miren lo que le vamos a colocar el día de hoy es un complebén, ahí está, miren, ustedes van a decir, ¿Qué es esto? Muchas personas pues no saben lo que es el complebén, ¿Verdad? Y muchos, no es igual como aquí, ¿Verdad? Ahí está, y muchos pues de que sí saben, miren qué gran caja, ¿Verdad? Entonces, el día de hoy vamos a poner por acá lo que es a Francisco, una inyección de estas, la cual ustedes van a decir, ¿Para qué sirve esto? Pues esto déjenme decirles de que es una vitamínica, es un complebén, es vitamínico, complejo B, del complejo B. Entonces el complejo B dice, ¿Verdad? Que mejora el estado general, combate anemia por deficiencia del complejo B y protector del sistema nervioso. Entonces, Francisco pues ha tenido algunos síntomas, ¿Verdad? De lo que es los nervios y algunos síntomas, ¿Verdad? De que lo vemos muy pálido, a veces muy decaído. Entonces, son síntomas de que su cuerpo pues necesita vitamina, ¿Verdad? Y no solo por eso, ¿Saben por qué le vamos a poner esto a él? Porque realmente, él ya entró a los 13 años. Entonces, ustedes saben de que a los varones, cuando tienen pues ya de 12 años en adelante, 12 o 13, ¿Verdad? Entonces, se les vitamina para que ellos pues no decaigan, ¿Verdad? Porque los varones pues, ustedes saben de que ellos están en la etapa de desarrollo, ¿Verdad? De los 12 a los 13 años. Entonces, tienen que estar vitaminados para que ellos pues no recaigan, ¿Verdad? No se enfermen. Entonces, el día de hoy le vamos a colocar por acá lo que es una inyección. Ya que déjenme decirles de que esto le vamos a estar poniendo, acá vienen todas sus jeringas, miren. Acá les voy, ahí están, ¿Verdad? Acá le vamos a estar poniendo lo que es, acá están los alcoholes, miren. Trae jeringas, trae alcoholes, miren. Y por supuesto, ¿Verdad? Su frasco de medicina. Entonces, miren el frasquito está completamente sellado, ahí está. Este, miren el complevén, el frasco es grande. Y este trae 16 centímetros, ¿Verdad? ¿Qué si se lo venimos a poner? De dos en dos. De dos en dos, le salen para ocho puestas. Pero, legalmente, se lo vamos a poner en dos y medio, porque ya él ya tiene 13 años. Entonces, él ya se puede estar poniendo dos centímetros y medio, ¿Verdad? Es lo que le vamos a poner del complevén. Esto pues es una vitamina para la sangre, para que su cuerpo no pierda, ¿Verdad? Esa es lo que es el, la energía, sí. Entonces, vamos a sacar por acá, lo que es su medicina de él, como les decía, las jeringas pues son de tres centímetros, entonces le vamos a ir poniendo dos centímetros y medio, ¿Verdad? Miren por acá, ahí está, dos centímetros y medio. Pero acá, miren, el líquido es bien morenito. Como casi lleno. Este líquido es buenísimo. Ahora vamos a venir, le vamos a cambiar, aguja. Esta, la que tiene, ya la va a usar solo para, ¿Eh? Solo para sacar. La aguja que tiene la jeringa en este momento, la vamos a utilizar solo para sacar líquido. Por qué razones, porque ustedes saben de que estos frasquitos desgastan lo que es la punta de la aguja, como decimos nosotros, la palabra, ¿Verdad? La pone moma. Entonces, vamos a hacer algo de que vamos a utilizar una aguja solo para sacar. Ahí está, entonces, entonces, esto, ¿Ves? Lo vamos a guardar acá. Bueno, pues esta, solo la aguja, ¿Verdad? Porque la aguja es la que se le va a cambiar la jeringa. Esta jeringa no se utilizó, esta la vamos a guardar así como para darle medicina a Magalí. Miren, la vamos a guardar, está completamente limpia. Y, a esta es la que le cambiamos la aguja. Miren, amigos, el líquido es puro morenito, morenito, miren. O sea, que esta es buena vitamina. Ahí está, miren, esto es lo que le va a tocar a Francisco el día de hoy. Y yo creo que te vas alistando, hijo, porque... Más o más para él, ¿no? Te toca. O sea, tiene un poquitito para acá, pero no me... Entonces se le pone el frasco. Mmm, sí se le puede poner. No, ya no. Ya no lo agarra. Bueno. Se trae como feamente. Bueno, entonces vamos a echar aquí su frasco. Vamos a echar un... Vamos a echar aquí las jeringas. Esto no, ¿Verdad? Esto es vacío. Vamos a echar esto. Miren, ¿Verdad? Eso no se ríe. Esa es vacío. Y vamos a echar por acá el líquido, ¿Verdad? Lo vamos a ir guardando. Bueno, pues lo vamos a dejar por acá para que ustedes vean que este es el que se le va a aplicar ahorita. Ah, me lo voy a poner aquí. Ah, chicos. Magalé, pues solo está ahí nomás haciéndole compañía. Bueno. Entonces. No tira el YouTube. Bueno, entonces por acá vamos a poner este y le vamos a venir inyectando. ¿Está bien ahí o menos? No. Bueno. ¿Se va listando? Y... ¿Está bien aquí o no? Ahí está bueno. Va a respirar cuando le digo. Va a jalar ahí. ¿Sí, miren? Unas, dos, tres veces. Ya. Bueno. Va a respirar. Yo le digo cuando ya. No va a poner pies a la canilla ni se va a poner nervioso. Ponga suave su canilla. Bueno. Respire profundo. Este sí duele un poquito. Porque este líquido es pesadito. Pero es bueno también. Ya. Ya. Ahí está. Hágale como hombre. Si no te va a durar la canilla. Muevala. Muevala. Eso. Ahí está. Porque si la pones dura lo que hace es regresar el líquido. Ajá. Entonces amigos. Esta es la inyección que le colocamos a Francisco. ¿Verdad? Un complebé. Pues se le pusieron dos centímetros y medio. Imagínense. Es para 16 centímetros. Entonces. Para 16 centímetros tiene aproximadamente para... Este... Para siete inyecciones. ¿Verdad? De seis a siete inyecciones. Pero estas le van a caer bien a él. Aquí dice. Miren. Pues. Aquí dice. Ve esas letras azulitas. Mejora el estado general. Combate la... Anemia por deficiencia. El complejo B. Protector del sistema nervioso. O sea que esta vitamina es buenísima. Y decidimos. Sí. ¿Es día a día o una vez? Se puede poner cada dos días. Pongamos que si vos sentís... Muy pesado el líquido. O te duele un poquito. Pues dejamos un día por medio. Ahora si vos decís. No. Yo me la quiero poner luego. Entonces se puede poner día a día. Ahí es la decisión de cada persona. ¿Verdad? Porque es una vitamina. Y eso no es ninguna cosa mala. Al contrario. Es algo bueno para el cuerpo. Le va a dar más energía. Le va a dar más ánimos. Y le va a ayudar también con toda la circulación de la sangre. ¿Verdad? Si está a punto de anemia. La anemia se va a ir. Sí. Esperamos que les guste el video. Gracias por su apoyo. No olviden dejar su like. Su comentario. Y acá pues siempre preocupándonos por los niños. ¿Verdad Maralí? Pues gracias a Dios ya está mejor de su fiebre. Ya se le quitó. Ya está convalesciendo. Pero cuando ella ya esté. Unos días más. Más mejorcita. Le vamos a poner. También sus vitaminas. O se le va a comprar tomado. ¿Verdad? Se le va a comprar su vitamina tomada. Ya que ella ahorita todavía está convalesciendo un poquito. Incluso hoy le digo un poco de alergia. Se le han quitado las fiebres. Pero le ha dado un poco de alergia. ¿Verdad? Entonces le estamos dando medicina para la alergia. Y primero Dios. Le vamos a comprar sus vitaminas. Para que ella también se recupere. Porque estos males de la fiebre. Lo dejan a uno bien botado. Muchas gracias a todos. Que Dios me los bendiga. Adiós. Que pasen una bendecida noche. ¿Verdad? Entonces nosotros por acá. Pues ya llegó la hora de descansar. Ya los niños pues ya van a dormir. Miren Maguita se quedó súper dormida. Adiós.